Pues no se la llegó a tocar Veseli, con esta imagen se ve claramente que pierde el balón Marcelinho Huertas. ¡Uy, qué bien! Nos ha favorecido ahí la decisión del árbitro clarísimamente. Teletovic, lanza hierro. Rebote para Lafayette. Tres arriba para el equipo visitante. Vamos a ver esa defensa por delante. Falta clara de J-Way. No se la van a pitar, Teletovic. No puedes defenderlo por delante. Porque no se la van a pitar nunca. Trece puntos para J-Way. Uno arriba el caja laboral. Les ha encogido el brazo. Faltan claridad ideas. Que pase ahí de Marcelinho Huertas a la desesperada. A ver si pudiéramos usar una pizarrita para saber qué hacer. Con el balón. Ahí Gist animando, provocando al público para que apriete de verdad. Marcelinho Huertas ahí botando toda la afición. Hay que hundir el balón en el aro porque no van a dar faltas. Logan de tres. Lanza hierro. Rebote. Ahora Fernando Salameterio. Menos mal. Nueva oportunidad de anotar para el caja laboral. Ahí está Marcelinho Huertas. Bloquea. Ranchic. Marcelinho para Ranchic. Le dan el balón a Marcelinho. Aguanta Marcelinho. Bueno, ahora sí que han dicho que ha pisado. No entiendo de verdad, de verdad, no entiendo que en el caja laboral no haya nadie que no sea capaz, que sea capaz de asumir la responsabilidad y se juegue él un balón. No puedo entenderlo, que nadie del elenco de jugadores que tienen, de la calidad, de la experiencia, del nivel del caja laboral, no haya nadie que diga, darme el balón. Yo resuelvo. Nadie se la quiere jugar. ¿Por qué se juega a Francisco con ese miedo? Es que no lo entiendo. Ranchic. Falta personal. Quinta. Segundo hombre expulsado por el caja laboral. Ahí está la falta, yo creo que es clara. No es mal, y suerte aún de que no ha entrado el balón de Guist. Tiene los libres para el 21. Ha lanzado dos, ha anotado uno. Yo no sé si hay miedo a la reprimenda. Si hay falta de personalidad, no lo entiendo de verdad, es que no lo comprendo. Balón es alguien que tenga la capacidad de decir, yo me la juego, yo aguanto la presión. Yo soy capaz de resolver o aguanto hasta que me hagan una falta. Todo el mundo parece eludir la responsabilidad. En fin, no sé. Segundo. Los dos para adentro. Ahora hay que anotar. Ahora no queda otra. Hasta ahora podríamos hacernos los despistados. Es decir, bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero ahora ya hay que anotar. Ahí está Fernando Sanemeterio. Le dice a Bielicha que con la calma, que ya le pedirá el bloqueo. Ahí va Fernando. ¡Hasta adentro! ¡Canastón pasos! Ahí Fernando ha asumido lo que yo le estaba pidiendo. Es un error. Oh, bueno. Se la ha jugado. Pero alguien ha decidido hacer algo. Alguien ha decidido hacer algo. Ya era hora. Por fin alguien se ha atrevido a hacer algo. Fernando ha dicho apartaros. Ya me la juego yo. No sé si ha sido él. Lo busco, le ha dicho. Fernando asume. Y él se la ha jugado. Una entrada directa. Después del bloqueo. Por el medio. Vamos a verlo. Uno. Dos. Lanza. ¿Dónde están los pasos? ¿Dónde están los pasos? Uno y dos. Como este igual. ¿Dónde están los pasos ahí? Fernando se desesperaba. Pero es que tiene razón. A ver si nos repiten tantas veces la televisión Serbia. Esta acción. Como nos ha repetido. La acción que se ha equivocado el colegiado. Con Marcelinho Huertas. A ver si es verdad que nos la repite tanto. Para que no queden dudas. En fin. Pero insisto. No nos puede sorprender. Estamos en Belgrado. Estamos en el pionier. 70-69. Vamos a ver. El caja laboral tiene que robar o hacer falta. Porque. Nada más que aguanten el balón. Tienen suficiente en los locales. Para ganar el partido. Claro. Ahí está la falta de Logan. Segunda de David Logan. Creo que no sé. Es que para hacer falta. Quizá un poquito antes. ¿No? Que te dé tiempo. Hacer algo. Bueno. Atención. Ketchman. Falla. En un momento. Poco apropiado. Porque hubiera notado los dos. Se hubiera asegurado como mínimo la prórroga. Ahí va con el segundo. También falla. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Teletovic. Falta personal. ¿Qué pasa con los rebotes? Por favor. ¿Qué pasa con los rebotes? ¿Cómo puede coger el rebote el hombre que tira? Por Dios. 41 rebotes para Partizan. 28 para el caja laboral. Ketchman. Vamos a repetirlo. Que no ha sido nada. Vamos. Ahora sí. 11 puntos para Dusan Ketchman. Ahí va con el segundo. Dentro también. 12 para él. Vamos a ver. Cambios. Entra Veseli. Se sienta Ketchman. Hombre con los brazos más largos. Tiene 12 segundos y 3 décimas para anotar un triple el caja laboral. Que fuerce la prórroga. A ver si le hacen falta. Claro. Es que era lo lógico. Para impedir que haya tido de cualquier tipo. Veseli. Cuarta falta personal. Está clarísima la falta sobre Fernando Sanemeterio. Y el de Santander que irá a la línea de tiros libres. Se va Veseli. Entra Ketchman. Hay que anotar y hacer falta rápida. Ahí está Marceleño Huerta. Hablando con todo el mundo de lo que hay que hacer. Vamos a ver Fernando. No has visitado la línea de tiros libres en todo el partido. En lo que llevamos de Euroliga llevas el 85,7% que hacía. Ahí está lanzando y anotando. Trece puntos para Fernando Sanemeterio. Ahí va el de Santander con el segundo. Lanza y anota. Ahora presión toda la cancha. Vamos a ver Ketchman solo para Lafayette. Balón suelto rápido. Jugando las cuatro esquinas. Ese es Guis. Falta de Logan. Vamos a ver que ha hecho en el día de hoy. Ha lanzado cuatro tiros libres. Ha anotado tres. Logan tercera falta personal. Ahí está la falta clara sobre el estadounidense. Vuelta a cambios. Ketchman cambia por Veseli. Tres segundos ocho décimos. Ahora aquí está en que falla algún tiro este hombre para tener alguna posibilidad. Si falla uno. Si falla uno. No pueden. No pueden hacer falta. Los del partizán. Porque. Podrían provocar la prórroga. Ahora ya pueden hacer la falta tranquilamente. Vamos a ver. A lo largo. Lanzamiento. No. Vielicha se jugó el triple para la prórroga. No le ha entrado. Victoria del partizán por 74 a 71. Sobre el caja laboral. Un caja laboral que encaja su tercera derrota consecutiva en la Euroliga. Y se complica el pase a la siguiente fase al top 16. Porque la próxima semana viaja a Israel a enfrentarse con el Maccabi, el líder de este grupo A. Así que al final va a ser cierto lo que decía Luzko Ivanovic. Que este año se van a tener que conformar con estar contentos si pasan al top 16. Algo que no nos queríamos creer porque nos parecía inverosímil. Pero después de ver el juego desplegado por el Basconia. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!